Por eso me conecté de la casa. Bienvenidos a todos los que están aquí, los que están en el voto. Realmente un gusto presentar al profesor Saúl Quispe de la Universidad de la Frontera. Bueno, creo que no necesita presentación porque lo conocemos. Entonces, hoy va a hablar de Descendant Fan y alguna estructura olomorfas en el monstruo del lago Ness. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre volver a casa, como siempre digo. Y bueno, en esta oportunidad les voy a contar un trabajo en conjunto con Yasmina Tarihuana, con Carlos García, que fueron estudiantes de doctorado, y Rubén Hidalgo y Camilo Ramírez. Camilo de la UNED Nacional de Colombia y Yasmina y Juan están en la central de Ecuador y Rubén en la otra. Bien, la charla, bueno, como dice el título, el dibujo de niños y algunas estructuras sobre el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es una superficie de tipo infinito, es decir, de género infinito y con un solo fin. Bien, la estructura de la charla va a ser entre preliminares y algunos resultados que obtuvimos. Bien. Bueno, intuitivamente que sería un fin, dado un espacio topológico, simplemente se entiende como un punto en infinito. Ok, es como una intuición. Bien, formalmente sería lo siguiente. Quiero ver... Ok. Bien. Formalmente consideremos un espacio topológico con ciertas propiedades, como por ejemplo... que sea localmente compacto, localmente conexo, conexo y hauso. Y dentro de él, consideremos... Me está ayudando. Eh... No sé, algo que... No me obedece. Eh, ya. Dentro del espacio topológico, consideremos una sucesión de subconjuntos abiertos conexos no vacíos, tal que satisfagan las siguientes condiciones. Ah, por ejemplo, pedimos que los abiertos estén contenidos, N más 1, N, que el borde de cada abierto sea compacto para cada N, y además la intersección de las clausuras de todos los abiertos me dé vacío, ¿ok? Y, como última... No entiendo mucho... No entiendo mucho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé, se va a solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Se va a solo. ¿Solo? Porque él está... Porque él está... Gracias, Alguien. No sé, sí, sí. ¿Sí? Sí, está empezando, está empezando, sí. Pero es... Ah, sí, es un poco... ¿No? Un poco más atrás. Va a empezar. Un poco más atrás. Es un poco sensible. Con mucho cariño. Sí, pero no... Tengo que estar más cerca. Ya. Y lo que les comentaba, que la sucesión de abiertos satisfaga las tres propiedades y una cuarta que para cualquier subconjunto compacto del espacio topológico debe existir al menos un natural o un abierto, tal que al intersectar con él debe ser vacío. Si esas cuatro condiciones satisfacen la sucesión de abiertos, se conoce o se dice que la sucesión es una sucesión anidada, ¿ok? A partir de esto, lo que nosotros hacemos es preguntarnos una... ¿Cuándo dos sucesiones anidadas son equivalentes? Entonces, dos sucesiones anidadas, vamos a decir que son equivalentes si pasa lo siguiente para cualquier entero existente. ¿No sería mejor con la montaña? Sí, sí. Sí, yo creo. Con la montaña... Con esa montaña, pero no podemos grabar. ¿Ah? No podemos grabar, como eliminamos esta... Tenemos que eliminar el rol de pantalla digital. ¿Está bien? Ya, voy a hacer por la pantalla, sí. Voy a ir, voy a ir. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no sé si es muy bien. Pero para mí funciona muy bien. Ocúpalo tú. Sí. Sí. A lo mejor, no, tú no se lo haces. No, no, que salga. Ahora. Sí. 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 ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Ahora sí. No. ¿Verdad? No. Si, por el momento, si va. Es un muy... ¿En serio? ¿O hay otro colombiano? 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 En particular, podemos coleccionar todos los fines del espacio topológico, que la denotamos por enos del espacio. Se observó que ese espacio llega a ser un espacio topológico con las propiedades del Hausdorch totalmente desconexo y compacto. Entonces, formalmente, esto es la definición de un fin de un espacio topológico arbitral. Ejemplos, por ejemplo, como lo dije, intuitivamente uno observa un fin como un punto en infinito. Entonces, de manera natural, el espacio topológico real tiene dos fines. El n para n mayor o igual a 2, un solo fin y un espacio hiperbólico de dimensión n, un solo fin para n mayor o igual a 2. Son ejemplos que uno puede observar ocupando la definición. Un ejemplo más interesante para nuestra charla sería entender los fines de un grupo, por ejemplo. Para ello, primero, dado un grupo finitamente generado y un conjunto finito de generadores, podemos asociar de manera natural lo que es el grafo de Kehlen. ¿Qué significa eso? Los vértices del grafo son los elementos del grupo y cómo voy construyendo ejes. Simplemente agarro un elemento y aplico un elemento del conjunto generador y así voy construyendo ejes del grafo. Y donde h puede estar en c o pueden ser los inversos del conjunto generador. Entonces, a partir de esto yo tengo un grafo para un grupo y considerando simplemente un conjunto de generadores. Ahora, ¿qué pasa? El grafo no es difícil observar que es un espacio métrico. La métrica está dada por la métrica de las palabras a partir del conjunto generador. En particular, por ser un espacio métrico, llega a ser un espacio topológico y se puede observar que ese espacio topológico es localmente compacto con exo y haosdor. Por lo tanto, es un espacio topológico según las condiciones que di al principio de un espacio topológico arbitrario z. Entonces, para este nuevo espacio topológico, es decir, el grafo de Kele, uno puede calcular los fines según nuestra definición. Ejemplos para entender, por ejemplo, si yo considero al grupo z y considero el conjunto generador dado por uno, el grafo de Kele asociado está acá. Entonces, y se puede ver que tiene dos fines, el mismo grupo, pero considerando como conjunto generador 2 y 3, tengo el grafo de Kele asociado, nuevamente puedo ver que la cantidad de fines es 2. Y para z2, considerando el conjunto generador por vectores 0, 1 y 1, 0, se puede observar que tiene un solo fin. Esto se observa porque z2 lo puedo ver incrustado en R2, ya que R2 tenía un solo fin, ¿no? Eso. Entonces, lo importante aquí con el ejemplo A, se observa que no depende del conjunto de generadores que tú consideres dado el grupo, ¿no? Porque se sigue respetando la cantidad de fines, pero eso no es una simple observación, sino que el espacio de fines del grafo de Kele de un grupo no depende de la elección del conjunto de generadores. Es decir, si tú logras calcular el grupo de fines del grafo de Kele asociado a un grupo considerando un conjunto de generadores arbitrarios, ese conjunto va a ser, es invariante, es decir, bajo la elección del conjunto de generadores. Entonces, eso es muy importante para lo que viene. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo determinar los fines de un grupo? Hasta ahora sabemos un poco determinar los fines de un espacio topológico arbitrario. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinar los fines de un grupo? Entonces, consideremos un grupo finitamente generado y un conjunto de generadores finitos denotados por C. Entonces, por lo anterior, como yo puedo calcular los fines del grafo de Kele asociado, entonces el espacio de fines de un grupo simplemente se define como el espacio de fines del grafo de Kele asociado. Por eso era importante que eso era independiente de la elección del conjunto de generadores. Algunos ejemplos en esto, por ejemplo, si yo tengo un grupo finito, el espacio de fines es vacío. Es decir, tiene cero fines. Y Z tiene dos fines como los ejemplos que mostraban, ¿no? Como grupo. Y Zn tiene un solo fin para n mayor o igual a 2. Y si uno considera un grupo libre de rango en mínimo 2, tiene infinitos fines. Entonces, son como ejemplos de fines para algunos grupos. En general, se tiene el siguiente resultado para grupos. Si uno tiene un grupo finitamente generado, el resultado dice que el espacio de fines va a ser... El grupo no va a tener fines, puede tener un fin, dos o infinitos fines. No hay más. Y los ejemplos que mostramos eran un tipo de cada uno de ellos. No era casualidad, digamos. Entonces, pasa eso. Pero también es interesante en esta parte cuál es la relación de fines que hay entre un grupo y un subgrupo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el G, es el que está como hipótesis principal. Si K es un subgrupo de índice finito de G, entonces ambos, el grupo como el subgrupo, tienen la misma cantidad de fines. Y si K es un subgrupo normal, el finito de G, entonces tengo el grupo cociente, G sobre K. En este caso, de nuevo, G y el grupo cociente tienen la misma cantidad de fines. Entonces, esto ayuda bastante a entender un poco, porque uno siempre trabaja en esta área, con la acción de un grupo en una superficie. Entonces, al hacer la acción, también necesita estudiar grupos cocientes. Entonces, el C ayuda bastante a entender. Otro resultado que puede ser es considerar de nuevo G con las hipótesis anteriores. Si G actúa propiamente y con compacto, es decir, en un espacio métrico X, con compacto significa cómo actúa. Tú tienes el espacio órbita X sobre G. Ese espacio debe ser compacto, ¿ok? Eso significa que compacto. Entonces, el número de fines tanto del espacio como del grupo que actúa son iguales. Entonces, aquí entra un poco el por qué necesitamos grupos cocientes. Una aplicación sencilla sería, consideremos tres enteros ABC que satisfacen las condiciones de suma que tengo 1, 2, 3. Menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Bueno, si yo tengo esas condiciones, de manera natural, yo puedo identificar el espacio X como el semiplano superior, como el plano complejo o la esfera de arriba, ¿ok? Y con dados esos tres enteros, con las condiciones que se satisfacen, yo, de manera natural, tengo también un grupo triangular, ¿ok? Que está definido de esa forma, que es único bajo transformaciones de medios. Lo interesante aquí es que este grupo actúa en el espacio X de manera discontinua, ¿ok? Como grupo de isometrías. Sabiendo eso y ocupando los resultados anteriores, yo puedo concluir que el grupo triangular, en el caso 1 y 2, tiene un solo fin. Esto porque el grupo actúa en X y por los resultados anteriores, si actuaba de manera discontinua y cocompacto, el espacio y el grupo deberían tener la misma cantidad de fines. Entonces, en los ejemplos, H2 tiene un solo fin, C, visto como R2, tiene un solo fin, por lo tanto, este grupo debe tener un solo fin. Y en el caso 3, es la esfera de Riemann, por lo tanto, el grupo triangular es un grupo finito, es un grupo de transformaciones de medios. Son de cinco sabores, ¿no? Cíclico, diedral, alternante o silencio. Pero por ser grupo finito, por los ejemplos que les presenté, debe tener cero fines. Por lo tanto, ese grupo tiene cero fines en ese caso, en la tercera condición. Por lo tanto, ahí ya se ve un poco la relación de la acción de un grupo en ciertas superficies. ¿Ok? Para la charla, ¿qué se va a entender por una superficie? Una superficie, para nosotros, simplemente va a ser una variedad de dimensión real 2, orientable, pero vamos a exigir que no tenga borde. Y además, sea conexo y segundo, numeral. ¿Ok? Eso va a ser una superficie para nosotros. Ok. Una subsuperficie, en una superficie, simplemente para la charla, ha de ser un subconjunto cerrado y cuyo borde ha de consistir de una cantidad finita de curvas simples cerradas, pero que no se intercepten. Y algunas veces también son curvas de Jordan, que lo conoce. ¿Ok? Una subsuperficie puede ser o no compacto. ¿Ok? Una observación. Ahora, para determinar el género de una subsuperficie, no decimos género reducido, depende de la cantidad de lazos en el borde y de la característica de uno. Es decir, el género podemos determinarlo a partir de esos dos elementos, de la cantidad de elementos en el borde y la característica de uno. De esa forma, tenemos el género de las subsuperficies en una determinada superficie. Teniendo esto, uno puede determinar el género de una superficie arbitraria, que sería simplemente el supremo de los géneros de sus subsuperficies compactas. Por lo tanto, el género de una superficie puede ser un número natural o bien infinito. ¿Ok? Ahora, una superficie en general, en esta teoría, se dice que es planar si es de género cero. Es decir, ese es homeomorfo, algún subconjunto abierto del plano complejo. En ese caso, la superficie se dice planar. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, ya sabemos un poco en qué consisten los fines de un espacio topológico, de un grupo, y podemos preguntarnos cuál es la definición o qué hay que arreglar en la definición de un fin en un espacio topológico arbitral. Entonces, cuando uno trabaja en superficie y quiere hablar de fines, en la definición de fines para un espacio topológico arbitral, en las sucesiones anidadas se exige que la clausura de los abiertos que uno consideraba sean subsuperficies. Es decir, satisfagan la condición de subsuperficie. Entonces, ahora ya tengo un fin, voy a decir que un fin se dice planar si existe al menos un elemento dentro de la sucesión tal que la clausura de ese abierto que es una subsuperficie sea planar. Es decir, tenga género cero. ¿Ok? Entonces, en ese sentido vamos a decir que un fin es planar. Bien. En otro caso es no planar. Bueno, más o menos en esta parte como se ve, el fin sería esta curva que está, ¿no? Y ahí están los abiertos que van porque la condición es de que el abierto UN más 1 esté contenido en UN. Es decir, U2 debe estar contenido 1 y así. Por lo tanto, esto sería que te va marcando el fin que sería la clase del espacio que dice el espacio anidado. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, dado una superficie tenemos fines pero también tenemos los fines no planares que lo vamos a denotar por infinito de ese. Se puede observar que ese nuevo conjunto es un conjunto cerrado en el espacio de fines de la superficie y a partir de eso, dado una superficie arbitraria, uno tiene un invariante topológico que es una tripleta que depende del género y de los fines de la superficie. ¿Ok? Y uno se puede preguntar cuando dos superficies de tipo infinito en general son topológicamente equivalentes. Si solo si existe un homeomorfismo entre los fines de las superficies con la condición de que la imagen de los fines no planares del primer espacio sea igual al espacio de los fines no planares del segundo espacio. En ese caso se dice que las superficies son topológicamente equivalentes. ¿Ok? Bien. Y uno en el título aparecía el monstruo de Lagunés el monstruo de Lagunés es una superficie de género infinito con exactamente un fin y es único bajo homeomorfismos. ¿Ok? Entonces uno puede si quiere un poco más de información puede leer los trabajos de Ferran Valdés que tiene ¿no? Entonces nuestro objeto de estudio donde nos vamos a concentrar es en este espacio en esta superficie. Ahora otro de los elementos que aparecían en el título era un dibujo de niños. Para nosotros un dibujo de niños simplemente ha de ser puntuple donde S es una superficie según nuestra definición Gamma es un grafo bipartito y tenemos una función inclusión del grafo en la superficie. La superficie no necesariamente compacta que nos interesa grafo bipartito significa que los vértices son de dos colores y los lados están hacen la unión de colores distintos es decir no queremos lazos ¿ok? No queremos lazos eso y lo importante aquí es que cada vértice tenga un grado finito ¿qué significa ser grado finito? De cada vértice salga simplemente una cantidad finita de ejes ¿ok? Entonces y con respecto a la inclusión tenemos que el complemento de la imagen del grafo sean polígonos de grado finito a eso se le conoce como lado como caras del dibujo y bueno en general ya se ve que la cantidad de lados tiene que ser par entonces para nosotros de ahora y adelante un dibujo de niño simplemente es un tuple que satisface estas tres condiciones ¿ok? Bien y esta teoría ha sido bastante estudiado en el caso compacto ¿ok? de muchos años entonces por ejemplo un dibujo de niños si uno se considera el toro entonces hay un dibujo de niños que está en blanco ¿ok? como digo en el caso compacto ha sido bastante estudiado por los autores que están ahí Wolfhard Jones González Díez Girondo Hidalgo y varios más ¿ok? en particular buscando invariantes cosas así entonces en un momento nos preguntamos si este tipo de teorías se puede entender o se puede extender al caso no compacto o al caso de tipo infinito ¿ok? entonces lo primero que un poco de teoría o un par de resultados sobre esto que es ¿cuándo? nos podemos preguntar cuándo dos dibujos son equivalentes ¿ok? se dice que son equivalentes si existe un homeomorfismo entre las superficies que inducen un isomorfismo entre los grafos bipartitos ¿ok? entre el gamma 1 y el gamma 2 entonces en ese sentido vamos a decir que dos dibujos de niños son equivalentes ¿ok? ok entonces ya tenemos la definición de equivalencia ahora un automorfismo de un dibujo de niños en particular que preserva orientación simplemente es un automorfismo del gamma del grafo bipartito tal que debe existir un homeomorfismo de la superficie en la superficie que induce dicho automorfismo del grafo ¿ok? entonces también se puede hablar que el automorfismo no preserva orientación en ese caso el homeomorfismo no debe preservar orientación ¿ok? entonces a partir de esto uno tiene los automorfismos de un dibujo de niños y no es difícil observar que el grupo de automorfismos que preserva orientación de un dibujo de niños es un subgrupo de a lo más índice 2 en el grupo total de automorfismo del dibujo de niños cuando hablo total estoy pidiendo que el grupo tenga elementos que preservan y no preservan orientación ¿ok? bien ahora como este grupo es de índice a lo más a lo más 2 en el grupo total si el índice es 2 el dibujo se dice que es reflexivo en otro caso se dice quiral si el grupo actúa actúa de manera transitiva en los ejes del dibujo se conoce como regular ¿ok? entonces a partir de a partir de del grupo podemos decir un poco más del dibujo de niños ¿ok? que es que es que es que es que es ok entonces de alguna forma tenemos entendemos o vamos a darle digamos como se dice a partir a partir de las condiciones de la acción del grupo de automorfismos que presiona la orientación uno puede decir si el dibujo es regular reflexivo o quiral ¿ok? bien eso con respecto a dibujo de niños y por ahí también aparecía en resumen que lo que eran pares de Belli entonces dibujo de niños y pares de Belli siempre van de la mano entonces ¿qué significa para nosotros un par de Belli? entonces primero damos dos igual la teoría para pares de Belli en caso compacto es bien conocido hay muchos resultados pero la idea es extender un poco entonces vamos a presentar una definición general que nos funcione para el caso no compacto entonces consideramos dos superficies de RIMAN conexas muy importante y una función o una aplicación polomorfa entre las superficies pero sobreyectiva entonces vamos a decir que esa aplicación polomorfa es localmente finito si satisface las siguientes condiciones en lugar de valores branch de la función tiene que ser un conjunto discreto dos si me olvido de los valores branch yo estoy considerando simplemente un cubrimiento topológico y la tercera que es lo más importante se diría que si ustedes consideran un punto branch una vecindad conexa y ven la preimagen de ese abierto esa preimagen consiste en una colección de abiertos dos a dos disjuntos con la condición de que si uno se restringe phi a los abiertos b de j es un cubrimiento de grado finito entonces si ese uno es compacto eso se cumple de manera natural en general esto esta definición es para no compacto ok si como les comenté el caso compacto se cumple de manera natural la definición nos sirve para no compacto ok bien ahora esa es una definición que nosotros necesitamos o implementamos para lo que queremos hacer y entonces ¿qué pasa? considero una función polomorfa a partir de una superficie de Riemann pero con superficie delegada la esfera de Riemann entonces si yo tengo una función polomorfa localmente finita de s a la esfera de Riemann cuyos valores brets estén contenidos en ese conjunto de tres valores 0 1 infinito en ese caso la función polomorfa se conoce como una función de Bely sobre s ok y si tenemos esta situación la superficie se llama superficie de Bely la función una aplicación de Bely y el par un par de Bely entonces aquí ya tenemos adaptado una definición que nos funciona para el caso no compacto ahora vamos a decir que un par de Bely es un es acotado si el si el conjunto de grados locales de las preimágenes con respecto a 0 infinito son acotados ok y vamos a decir que es uniforme si los grados locales de las preimágenes respecto a 0 infinito son los mismos tienen el mismo valor ok entonces le damos apellido a nuestros pares de Bely y para para finalizar en esta parte nos preguntamos cuando dos pares son equivalentes si solo si existe un biolomorfismo entre las superficies tal que se tiene ese diagrama conmutativo se cumple esa igualdad entonces esto es un poco lo que consiste cuando uno habla de pares de Bely ok ya y nuestra primera observación es que la categoría de los dibujos de niños están en correspondencia uno a uno con la categoría de los pares de Bely en el caso compacto es bien conocido y también se puede adaptar al caso no compacto tipo infinito con la definición de función de Bely considerada anteriormente entonces es nuestro primer aporte digamos para ver la relación que hay entre dibujos de niños y pares de Bely ok ahora un poco para responder un poco al título consideremos un par de Bely acotado sabemos qué significa entonces a partir de esto vamos a considerar enteros ABC que simplemente son los mínimos el común mínimo múltiplo de los grados locales de la imagen de 0 1 infinito ok y esa tripleta ABC se conoce como el tipo del par de B por lo tanto si yo tengo tres enteros como en los ejemplos anteriores yo puedo tener tres tipos entonces que satisface los enteros tres condiciones de que la suma sea menor a 1 1 o mayor abuelo por lo tanto tengo asociado también el espacio X en cada uno tengo un grupo triangular que actúa como grupo de automorfismos holomorfos en el espacio adecuado entonces aparte del cuento que ya les dije anteriormente con los fines del grupo triangular y los espacios lo que uno tiene en esta situación es que tiene un orbifol que se puede identificar con la esfera del rima es decir es una superficie de género cero entonces tengo un poco más en este caso al grupo lo estoy viendo como grupo de automorfismos que preserva orientación ya y ABC llegan a ser los puntos cónicos del orbifol de órdenes ABC donde depende en qué punto estoy cero uno o infinito ok ahora en este caso si yo tengo un grupo triangular el teorema de uniformización me dice que existe un subgrupo k tal que satisface los siguientes no se olviden que de partida tienen un par de beri acotado es decir una superficie y una función de beri entonces el teorema de uniformización te dice que existe un subgrupo k el grupo triangular tal que el orbifol cociente que tú tienes tiene una estructura de superficie de Riemann pero no solo eso sino que es biomórficamente equivalente a la superficie original ok eso es muy importante y además la función beta que teníamos al principio es inducido por la inclusión del subgrupo k entonces el teorema de uniformización te regala más información a partir de los grupos triangulares con esta observación tenemos un segundo resultado que sea delta un grupo fusiano es decir un grupo de isometrías que preservan orientación del semiplano superior en este caso triangular por la definición que les di y k un subgrupo normal con la condición de que el índice sea infinito en este caso ocupando resultados de ser se puede observar que ese grupo cociente tiene un solo fin ok y y con trabajo con las observaciones anteriores lo que nosotros tenemos es que la superficie que se obtiene tiene un solo fin y no solo eso que esa superficie es homeomorfo al moncho del agonés ok entonces sabíamos que si la superficie era de género infinito y que tenía un solo fin se debería identificar siempre con el moncho del agonés según los resultados de Ferran Valdez ¿no? eso entonces tenemos nuestro segundo resultado y siguiendo con esto ahora considero un grupo fusiano cocompacto de nuevo cocompacto es el grupo fusiano está actuando el grupo está actuando en el semiplano superior entonces cuando tú tienes la superficie cociente h sobre gamma es una superficie compacta y de género mayor o igual a 2 consideremos k como el subgrupo característico de gamma con la condición de que el índice sea infinito de nuevo entonces nuevamente obtenemos así dando cuentas que esa superficie es topológicamente equivalente al moncho del agonés es decir el eje del infinito y tiene un solo fin ahora si consideramos el subgrupo derivado de gamma gamma con las condiciones del teorema anterior tenemos lo siguiente primero por el teorema de uniformización gamma nos da una superficie compacta de género mayor o igual a 2 y k nos da otra superficie en este caso la superficie es no compacta y esto se conoce como el cubrimiento homológico de ese gamma ok y a partir de esto con las cuentas que tenemos anteriormente podemos concluir que el cubrimiento homológico de una superficie de Riemann compacta es topológicamente equivalente al monstruo del agonés entonces los cubrimientos homológicos para superficie de Riemann compacta son topológicamente equivalentes al monstruo del agonés yo creo que este fue uno de nuestros digamos resultados que siempre nos gusta digamos haber podido identificar los cubrimientos homológicos para superficies de Riemann compacta ok y para responder un poco el título ahí está con todo lo que tenemos es decir existe una cantidad infinita de dibujos de niños regular sobre el monstruo del agonés y como se prueba la idea para no quise hacer muchas pruebas pero puedo contarles un poco lo que uno hace es partir con un par de Beli regular es decir el grupo de automorfismos conformal del dibujo está actuando de manera transitiva en los lados como hay una relación uno a uno todo de tipo ABC donde ese superficie genera un medio A2 por el teorema de uniformización ese siempre lo puedo escribir como esa superficie cociente y beta es inducido por la inclusión normal de gamma en el grupo triangular por las cuentas que les hice anteriormente y uno considera el subgrupo derivado de gamma y por lo anterior la superficie o el cubrimiento homológico de ese es topológicamente equivalente al monstruo del alonés y como gamma es normal en el grupo triangular uno puede también concluir que el derivado es un subgrupo normal del triangular y considerando ahora el gamma primo y el teorema de uniformización uno encuentra el par de Belli de tipo ABC pero con debido al gamma primo y esta nueva superficie dado por gamma primo es equivalente o topológicamente equivalente al monstruo del alonés toma un resumen de cómo hay un par de combinaciones más pero esto es lo que te dice que en el monstruo del alonés tienes infinitos dibujos de niños regulares creo que tengo un poquito de tiempo y había puesto en el título también algunas estructuras holomorfas esto nace de la siguiente entonces en el caso de superficies de Riemann compacta teorema de Riemann rock te dice que siempre lo puedes representar como el lugar de ceros de una cantidad finita de polinomios homogéneos eso pasa en el caso de superficies de Riemann compacta la pregunta que nos hicimos es que pasa en el caso de tipo infinito o de genes infinitos se podrá decir o sea si dado una superficie de tipo infinito siempre lo podrás representar como el lugar de ceros de alguna función entonces fue eso la motivación en general es muy difícil o por lo menos yo no conozco o estamos en eso pero si podemos decir algo sobre el monstruo de Lagones que es la superficie en estudio por habla ok para él consideramos dentro de C2 un subconjunto abierto con exo y F una función polomorfa no constante y uno de manera natural colecciona estos pares dentro de U es decir y a esto se conoce como una curva plana fin en principio es un conjunto y si U es todo C2 y F es un polinomio que se conoce como una curva algebraica además este conjunto es un subconjunto cerrado de U pero lo interesante aquí es que si P es regular diría podemos seguir por favor entonces lo que pasa es que el teorema de la función implícita te dice que este conjunto es una superficie dinarica es decir cumple las condiciones de superficie dinarica pero si P es regular en otro caso lo podemos ver como un conjunto entonces bueno es lo que había comentado como la motivación porque estábamos interesados en esto podemos seguir entonces la pregunta si podemos describir una superficie no compacta como el lugar de ceros de alguna por alguna por medio de algunas funciones entonces lo que respondemos un poco es sobre el monstruo de lagones entonces para ello consideramos una colección o una sucesión de números complejos zk con la condición de la propiedad de este límite y asociamos a cada número complejo unos enteros positivos mk y el teorema de Baestras te dice que existe una función holomorfa que tiene ceros los zi con órdenes los mn entonces ya tenemos una función pero esa función f que nos da el teorema de Baestras se puede representar de manera única como sigue es decir teónicamente terminado y es decir tú tienes de manera explícita esa función y entonces tú puedes estudiar un poco más y eso es decir a partir de esto uno se define lo que es una curva plana fin primero una función de c2 en c y ahí está la curva fin según la definición que les di en general y en este caso esta curva se puede probar que es una superficie de rima y si cada mk es uno se le da se llama como una curva super elíptica infinita y n era mayor o igual a 2 si n es igual a 2 es una superficie hiperlíptica infinita entonces ya tenemos lugar de ceros sabemos que es una superficie de rima y lo que nosotros concluimos es que las superficies hiperlípticas o las curvas super elípticas infinitas es una superficie conexa que es homeomorfo al monstruo de lagones es decir el monstruo de lagones lo podemos representar como esa como el lugar de ceros de la función anterior la idea de la prueba es trabajar un poco en SDF probar que es conexo por caminos luego eso implica conexo probamos que tiene un solo fin y que es de género infinito entonces ocupando resultados logramos a concluir que si tenemos estas tres condiciones debe ser el monstruo de lagones no hay más que tiene un solo fin en el infinito con eso y algunas consecuencias el caso que todavía no logramos hacer es por ejemplo cuando uno trabaja en el caso compacto las curvas hiperlípticas ellos se caracterizan por tener un automorfismo de orden 2 que es único y central en este caso sería nuestro candidato a hacer para nuestras familias el elemento de orden 2 pero no sabemos probar que es único es decir que todavía no podemos como en el caso compacto digamos que sea la involución sea único pero tenemos aún avances pero quedamos como abiertos y otro es lo siguiente cuando uno tiene cuando uno trabaja en superficies compactas como es la superficie se puede representar como el lugar de ser de polinomios tiene una acción natural del grupo de automorfismo del cuerpo C con fijo Q la acción está dada en los coeficientes del polinomio en el caso de no compacto no tenemos bien claro cuál sería esa acción natural por ejemplo podemos pensar a f como el coseno de z ¿cómo ves la acción ahí? o un e elevado a z puede definir porque son funciones f arbitrales entonces no tenemos hasta ahora una definición de la acción sobre sobre estas curvas si uno tuviese esa una buena definición lo que uno empezaría a estudiar o sea lo que me me motiva en este caso es la segunda es problema de cuerpos minimales de definición cuerpo de moda que algunos están hablando por ahí entonces tratar de estudiar ese tipo de cosas acá pero todavía estamos estudiando cuál sería una buena definición de la acción de este grupo sobre estas curvas eso con tal muchas gracias muchas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? yo no alcancé a ver la definición de esta f se puede ha sido muy rápido y el índice MK no antes claro lo que hasta aquí lo que te dice si tú coleccionas esa o sea te tomas asociación de complejos con esta condición y eso va a estar te dice que existe esa función con ceros en Z y los órdenes de los ceros son los MK perfecto y luego la escribes claro y no solo eso sino que esta f está únicamente determinada es decir tú la escribes así claro G de Z pero tomamos esa ¿cuál es la que se corresponde con el monstruo de a partir de esto te defines una bueno el G satisface que es una función entera de ceros todo eso y luego te defines una función f esta una función holomorfa que va pero ahí está la f pequeña claro ¿y cuál f pequeña se corresponde al monstruo? no una función holomorfa cualquiera que tiene como lugar de ceros la sucesión cualquiera tú le pides que todos los exponentes sean uno eso sí que sea irreducible sí sí como son distintos pero cualquier sean lo cero te va dando el mismo monstruo claro el monstruo es único bajo homomorfis si tú logras probar que es de género infinito que tenga un solo fin y con eso tiene que ser el monstruo no hay otro claro es muy distinto el problema es que si tú trabajas con dos fines lo descargas al poco ahí no tiene esa garantía en cambio el monstruo del agonés es único bajo homomorfismo si tú dices que de género infinito un fin con eso tiene que ser el monstruo no hay otro sí o sea está caracterizando también por alguna propiedad universal ¿cierto? sí 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 entonces pero si más de dos fines por así no 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 pero acá no la F el Baestras te dice que existe eso que tiene cero los z y los órdenes de los ceros son los n trícel entonces puede ser cualquiera que cumpla esas condiciones y a partir de eso te confíes el problema es que uno un paso siguiente aquí es por ejemplo las curvas pegonales las curvas pegonales lo que tú los mk son enteros cualquiera pero tienen que cumplir ciertas condiciones con el con el con el orden del doble con el n ahí escribimos algo pero como es la F tiene tantos ceros no no era muy fácil controlar porque tú puedes estudiar pegonales eso habíamos habíamos hecho digamos en más general y aquí como es lo hacemos uno entonces de manera natural tienes la curva hiperlíptica pero es uno entonces aquí tú puedes exigir que los mk son enteros que cumplan ciertas condiciones con n para tener esas tener esas curvas pegonales que se tenían para el caso compacto pero acá no no lo pudimos controlar digamos hace muchos casos y al final pero ahora tenemos otro otro trabajo es decir la idea es cómo ir entendiendo superficies con otros fines extender ver ver dibujos de niños en ese entonces lo que hicimos es hacer productos fibrados por ejemplo a partir del monstruo cosas así ver la relación de fines que hay entre las superficies que ocupas para construirte productos fibrados cómo se comportan los fines y a partir de eso tenemos los resultados digamos de que son superficies y también estamos estudiando un poco el grupo de automorfismo de esto que tampoco es muy claro para nosotros porque en el caso compacto tú dices si es que mayor o igual a 2 es un gran finito y y acá hay algunos avances sí pero todavía yo no entiendo mucho más y entendí correcto que probaron que cualquier superficie de rima hiperbólica o sea de género mayor de H2 es cociente del monstruo por un grupo bellano porque tú pusiste el gamma en la uniformización y luego tomaste el delgado si si eso fue muy simpático porque tienes el compacto el cubrimiento homológico el homológico es el monstruo de la UNES y lo que después extendieron viene algo es ir agarrando más cubrimiento tiene otras caracterizaciones pero a ver tú hablaste de topología ¿no? hiciste homeomorfo pero ahora estoy un poco confundido pero este monstruo tendrá por ejemplo hay una unicidad también salvo difeomorfismo y tiene sentido hablar de una estructura compleja en este monstruo homeomorfismo estructura compleja no equivalente no tengo idea de ese bicho también me imagino que podría debería poder ser sí sí pero cuando tú tienes la curva de género mayor o igual que do que el cociente de este señor vía este mapa cociente le puede dar una estructura compleja claro levantando 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 el cobertor te mueves en los móduli de la o sea va a tener móduli el monstruo también más que eso porque allá te vas en los móduli continuos de la curva de un género fijo pero te vas a cambiar de género tiene más componente incluso podría ser una estructura si Rubén tiene unos estudios por ahí sobre las cosas y también no sé el test Müller es un distinto o sea depende de ciertas cosas espacios estamos en plazo hay mucha gente que va trabajando en eso Mar nosotros estamos como tratando la parte de cubrimientos a mí más me interesa estudiar problemas de cuerpo minimal de definición cosas del músculo o sea en un tipo infinito por eso no tengo todavía una buena definición de la acción del grupo sobre estos porque si yo supiese tener podría hablar cuando son biologógicamente equivalentes y encontrar un cuerpo fijo pero no o sea que había partido por eso la veo estamos sin eso gracias hay más preguntas y no agradecemos muchas gracias a la hora Y ya está.